hola hermosas hoy vamos a realizar una riquísima ensalada de codito compadre que puedes acompañar con lo que tú gustes con pavo con jamón o con tamalitos vamos a necesitar yo en mi caso utilicé dos paquetes de 200 gramos de sopa porque es para 15 personas pero ahí tú le vas tanteando según lo que necesites voy a poner agua a hervir con sal ya que esta agüita está hervida voy a vaciar mi sopita es muy importante que esté hervida si no se te va a pegar y que tenga sal ya que esta sopita esté lista que esté al dente no toda aguada sino al tiempo vamos a escurrirla y enjuagarla con agüita de garrafón para parar la cocción que yo posteriormente la voy a meter al refri porque es lo ideal porque esta ensalada se come fría los ingredientes van a aparecer por orden porque chicas por orden de aparición los vamos a ir viendo vamos a necesitar papita la puedes coser con cáscara o la puedes coser así pelada te aconsejo que la vas con cáscara porque a mí se me puso medio negrita la papita y tuve que quitarle ahí unos cuadritos y utilizar una latita de papa pero también conserven algunas igualmente voy a poner agua a hervir para que de volada se haga posteriormente también puedes tener cociéndote unos huevitos yo usé 6 pero puedes poner 8 o 10 huevos para después ya que estén bien duritos vamos a pelar los y partir los en cuadritos chicas este es de hacerla tal vez tú tengas tu propia receta ahí me la compartes y bueno ya que tengo mis papitas bien cocidas pues las voy a escurrir también las voy a meter al refri de otros ingredientes necesitamos tres o cuatro chicas porque esto le da muchísimo sabor el pollito y bueno ya que tengo lista mi ensalada mi sopita voy a empezar a mezclar los ingredientes como el huevito el pollito desmenuzado también latas de verdura yo en esta ocasión pues utilicé una de elote y una verdura mixta y tuve que ponerle también una de papa porque como les cuento alguna papita se le puso negra y quedó muy poquita y algo que le da muchísimo sabor que en esta ocasión yo no le pude poner que no tenía es apio unas cinco varitas de apio bien picaditas le da mucho sabor pero bueno también le vas a poner zanahoria rallada al gusto yo le puse tres tres zanahorias pero grandes vamos a poner sal y pimienta al gusto y muy importante esa yo uso de la bet's foods la que más me gusta pero pues usa la que a ti te guste yo recomiendo mucho esta mayonesa sabe muy rica y utilicé un frasco completo obviamente porque como les digo es para muchas personas era para el día de acción de gracias y bueno nos encantó esta sopita también había obviamente relleno y otros otras acompañamientos para el pavo pero nunca puede faltar la ensaladita de pollo con codito y bueno vamos a mezclar súper bien todo muy uniforme para que no quede dispareja y así es como nos queda esta rechima ensalada chicas se los juro que está bien rica y bueno pierde un poquito de color con la mayonesa pero lo importante es que sepa rica amigos chicas guapas espero que les haya gustado esta receta de ensalada de codito con pollo que es súper mega fácil pero a veces uno quiere hacer una receta que aparentemente es bien fácil como el atone y se nos pasa algún dato y yo soy de los que recurre a este tipo de tutoriales chicas eventualmente van a estar viendo aquí otra receta no crean que el canal cambio verdad todo se vale aquí en youtube bueno yo les mando besitos y que vayan pasando felices fiestas bye bye